Dios nos está preparando para un tiempo nuevo, lo he dicho durante todos estos meses y en cada una de estas veces Dios nos va guiando en cosas nuevas. Hoy le estoy hablando al liderazgo y ¿saben? Hay algo que Dios nos estuvo mostrando claramente. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Oramos un momento que el Señor nos guíe porque necesito que el Espíritu Santo les hable directamente al corazón acerca de esto. Jesús tuvo conflicto con su liderazgo en un momento y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Aún los apóstoles, hablando directamente con Jesús, por ahí tenían que luchar con qué espíritu los estaba guiando. Por eso, ore un instante, ojitos cerrados y pídale al Señor que él le hable ahora. Y dígale, Señor, te pido que me hables, te pido que me enseñes, te pido que me ministres. Señor, quiero ser guiado por ti, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Abre mis oídos y abre mis ojos. Amén, 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 amén. Sabe que en estos días de pandemia, de cuarentena sobre todo, en muchos lugares del mundo, incluyendo aquí, hubo conflictos con el liderazgo. Personas que bajaron los brazos y dejaron el ministerio, que venían bien, pero parece que le picó un mosquito con dengue. Y soltaron todo. Su gente quedó flotando. Otros cambiaron su dirección, salieron para otro lado, dejaron su ministerio, pero no para dejar de servir, sino para hacerlo a su manera. Otros, tuvimos casos de pastores que muy, muy cercanos se fueron de ellos, pero en muchos lugares, en muchos países. O sea, no es un problema de Argentina, no es un problema del Chaco, no es un problema del... Algo estaba pasando y la vez pasada nos tomamos un tiempo de apartarnos con mi esposa para orar. Y el Señor comenzó a mostrarnos que todo era relacionado con qué Espíritu nos está guiando. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y Espíritu con mayúsculas, el que está hablando del Espíritu Santo, y dice el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Con más razón alguien que está sirviendo. Pues ustedes no recibieron el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, el Espíritu de... es el Espíritu de paternidad. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Señor me dijo, quiero que les enseñes acerca de lo que es el Espíritu de paternidad. Y cómo opera y cómo funciona el Espíritu de paternidad. Cómo hace el Espíritu de Dios para traernos la convicción de la paternidad del Padre, para que nosotros con el mismo corazón podamos servir y ministrar a otros. Y el Señor me enseñó que si alguien no está bajo el Espíritu de paternidad, está bajo el Espíritu de esclavitud. ¿Cuál prefiere? Antes de hablar del Espíritu de paternidad y ministrar el Espíritu de paternidad, tengo que enseñarles los Espíritus que no son Espíritus de paternidad, los que son Espíritus de esclavitud contra el liderazgo, o que atacan al liderazgo, o que operan a veces dentro del liderazgo. Estoy hablando a gente crecida, madura. ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es posible que hoy no les pueda completar la impartición del Espíritu de paternidad y enseñarles cómo diferenciar, porque quiero parar un poco y seguramente lo que vamos a hablar hoy es detectar cuáles son los Espíritus que no deben guiarnos si usted no quiere estar bajo un Espíritu de esclavitud y quiere estar bajo el Espíritu de Dios que opera como Espíritu de paternidad. ¿Está listo o no? Aleluya. Yo percibo cuando usted está abriendo su corazón para recibir lo que es o se interesa en lo que es, porque me siento taladrado por sus ojos así. Y me gusta, así que los Espíritus que no son Espíritus de paternidad y se mueven en el liderazgo, se mueven para atacar el orden establecido por Dios, para traer caos y desorden. Y dice que el ocuparse del Espíritu es vida, el ocuparse de la carne es para muerte, dice este mismo pasaje, enseñando que los Espíritus de esclavitud operan en áreas de nuestra carne en los que por ahí tienen control. Entonces, estos Espíritus que atacan contra el orden del liderazgo, no es un Espíritu en realidad, son grupos de demonios que operan juntos con un mismo fin y en un mismo modus operandi, si me permiten usar lenguaje policíaco. Vio que a veces descubren quién hizo tal cosa porque tiene un modus operandi y entonces siempre rompe el vidrio de la misma forma o entra por tal lado y entonces cuando pasó algo dice, sí, ya sabemos quiénes son porque siempre hacen lo mismo. Estos demonios se le pone el nombre por el modus operandi que tienen, siempre operan de la misma manera. Ese Espíritu que en realidad no es un Espíritu de, sino que son un grupo de demonios que operan coordinados en una misma dirección para generar eso, grupos de demonios que operan juntos persiguiendo un mismo fin. Entonces, hay varios, yo no sé si tendremos tiempo de hablar de todos, algunos son más extensos que otros, pero uno que creo que lo voy a dejar para la otra semana es hablar del Espíritu de Jezabel y el Espíritu de Acab. Usted sabe que Jezabel es un Espíritu manipulador de rebeldía que opera generalmente a la par de un Espíritu de Acab, que es un Espíritu de incapacidad, de inoperancia. Acab era el rey, el rey de Israel, pero era un hombre sin carácter, sin voluntad. ¿Cómo puedo decirlo más académicamente? Pero yo creo que me va a entender si era un inútil. Entonces, para no usarla con una palabra más teológica que se me ocurre. Y entonces, cuando aparece el Espíritu de Acab, aparece el Espíritu de Jezabel manipulando. El Espíritu de Jezabel opera, es un Espíritu de brujería, ese trabaja en el ámbito de la brujería. Tenemos también el Espíritu de Absalón. El Espíritu de Absalón es un conjunto de espíritus que es uno de los que peor corazón produce en la gente. Porque Absalón fue uno de los hijos de David, del rey David, y tenía una característica. Era el más hermoso de todos los hijos de David. Dice, la gente amaba a Absalón porque lo veían hermoso, pero tenía un corazón que olía a podrido. Lo que es dejarse llevar por las apariencias. Y Absalón le importaba solo él. Y terminó levantando al pueblo de Israel en contra del rey, que era su propio padre, para quedarse él con el reinado. Les voy a leer después. Ahora voy a trabajar sobre Absalón. El Espíritu de María. Déjame decir, ¿qué está por hablar de los católicos? No, es el Espíritu de la hermana de Aarón que se llamaba María. Y que dijo, ¿por qué él solo no más maneja al pueblo? No puedo manejar yo también. Y Dios le tiró una lepra encima, pero ya se les voy a contar más en detalle. Tiene el Espíritu de Aarón, el sacerdote. Dios lo defendió varias veces. Pero hay un Espíritu de Aarón que es el hombre que estaba a cargo del sacerdocio muy cerca de Moisés. Era el segundo en el mando. Pero en cuanto le dejaron su arrogante unos días, llevó al pueblo a adorar a un becerro de oro. Y cambió la dirección de la nación y eso generó muchos conflictos. Otros que operan son el Espíritu de los hijos de Elí. Que se habían apartado y estaban llevando una vida torcida dentro de la atmósfera de un hombre de Dios. Pero evidentemente sin carácter. Y los hijos de Elí usaban la religión creyendo que eso los iba a sostener. Y en una de las grandes batallas de Israel dijeron traigamos el arca del pacto para que tengamos una victoria como siempre ocurre. Y trajeron el arca y perdieron la batalla, perdieron la victoria. Y quedaron con el arca postrada delante del Dios Dagón. Causó una derrota terrible en la nación y la muerte del hombre de Dios. Ya vamos a leer cómo operan. Hay que descubrirlos, hay que conocerlos. Ustedes los van a descubrir tratando de operar a veces en sus propios discípulos. El espíritu de rebeldía de Nadab y Abiú que fueron a Dios sin que Dios los llame y ofrecieron. Dios los llamó a una cosa, los llamó a ser levitas, a ser parte de la adoración. Y ellos no les alcanzó con eso, ellos querían el sacerdocio de Aarón. Y entonces en vez de prenderse en lo que estaban, Moisés les tuvo que decirles, es poco que Dios los haya elegido a ustedes para ofrecer la adoración delante de todo Israel. De toda la congregación están ustedes ahí y ustedes no solamente quieren eso, ahora también quieren el sacerdocio. Y se levantaron contra Aarón. Y Dios trajo un castigo muy fuerte sobre ellos. Pero fue tan serio que Dios dijo a Moisés y a Aarón, Muchachos, apártense que voy a prenderle fuego a toda la congregación. Y Señor, ese espíritu de rebeldía puede llegar a traer fuego sobre toda la congregación. Y ellos le dijeron, pero Señor, son un puñado los que estaban haciendo esa, son un puñado los que están haciendo eso. Y Dios les dijo, bueno, díganle a la congregación que se aparten de ellos. Y Moisés le dijo, y cuando se estaban apartando, Moisés dijo, si estos mueren como cualquier persona, entonces nosotros no somos de Dios y ellos tienen razón. Pero si a ellos se lo traga la tierra, entonces sí van a ver que eso no fue de Dios. Pero si saben lo que pasó, se abrió la tierra y se los tragó y cayeron vivos al Seol. Y cuando los que caían empezaron a gritar, toda la congregación salió corriendo a alejarse de ese lugar. Ese es otro bicho que estamos por ahí, por hablar en algún momento. El espíritu, bueno, tengo varios más. Pero yo quiero llegar enseguida, si puedo poder hacerlo, si puedo hacerlo con más claridad, la semana que viene, quiero hablarles del espíritu de paternidad. Hoy les voy a ministrar el espíritu de paternidad y el miércoles que viene también les voy a ministrar el espíritu de paternidad sobre el conocimiento de cómo opera. Lo importante es que usted esté determinado a ser hijo. Dice, porque los que son guiados por el espíritu, estos son hijos. Los hijos son hijos. Y esos son los que tienen la vida de Dios en ellos. Y esa es la manera en que Dios nos llama a servir, bajo el espíritu de paternidad. Entonces, les comento brevemente lo de Absalón para irlo detectando, cómo es la cosa. Absalón tenía un mal corazón, aunque él utilizaba el hecho de la justicia, la bandera de la justicia para que las cosas se hagan bien, como argumento. Muchas personas que traen división a las iglesias o a las redes o a los grupos, usan la justicia que tiene que ser, pero usan un argumento apoyado en un mal corazón. ¿Sabe lo que pasó? Cierta vez hubo una injusticia en la familia de David. Y es que uno de sus hermanos se aprovechó de su hermana, hubo incesto y violó a su hermana. Y había maldición en todo esto, fue terrible. Y Absalón se enfureció y dijo, lo voy a matar. Y el padre dijo, yo siempre le doy a los hijos otra oportunidad. Pero él lo que hizo fue, ah, sí, no lo vas a matar. Hizo una fiesta, lo invitó, invitó a los hijos de David, a sus hermanos, los invitó a todos a la fiesta. Y dijo, cuando yo les avise y este hombre esté medio borracho, se le van al humo y lo matan. Y entonces, la fiesta fue engañosa. No había objetivo para hacer fiesta, la idea era matarlo. Llevó a los hermanos, le pidió permiso al padre para hacer el evento. Todo trabajadito porque estaba tramando algo. El espíritu de Absalón siempre trama cosas. Decirle a este por acá, viene por acá, va armando, va tejiendo cosas. Por eso, a veces la palabra dice que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, para darnos cuenta cuando hay algo que no está bien. Entonces, cuando llegó el momento, hicieron como dijeron. Y los ayudantes de David, él tenía soldados a cargo y todo. Enseguida él se armaba grupos que lo apoyaban. Entonces, ¿saben lo que pasó? Se armó el alboroto cuando mataron a ese muchacho. Salieron todos huyendo. Le llegó el mensaje a David que habían muerto todos sus hijos y que Absalón los había matado. Estaban, él estaba deshecho, se rompió las vestiduras y lloraba amargamente. Y alguien vino a decirle, no, que no murieron todos, murió solo uno, no te preocupes, qué sé yo. Entonces, llegaron todos los hijos llorando y les dijeron que Absalón había matado a ese muchacho que había sido el que había cometido la violación. Y todos lloraron y se amargaron. Dice, tanto que David se quiso ir a vivir a otro lado, no soportaba el dolor que le causó ese hijo. Saben, cuando hay personas que operan en el espíritu de Absalón, a veces le hacen perder la vida espiritual a hermanos espirituales. Hay gente que muere espiritualmente por el accionar de ese demonio en el liderazgo. Saben, son temas que a veces no nos gusta hablar. Pero yo sé, en este momento hay conexiones de otras iglesias, de otros pastores que están relacionados, están escuchando. No sabían que iba a tocar este tema. Pero el Señor nos habló muy, muy fuerte sobre esto. Porque necesitamos estar afirmados y entender para nunca caer bajo los espíritus de esclavitud, sino solo bajo el espíritu de paternidad. El espíritu de paternidad nunca está tramando nada escondida, porque Dios es luz y todo lo muestra a la luz y todo lo habla a la luz y huele a perfume de Dios las cosas correctamente hechas. Y entonces comenzó la complicación y entonces Absalón se fue. Huyó y estuvo tres años en otro lado, sin ver a su padre, hasta que el general del ejército de David le habla y le habla y le habla hasta que lo convence que lo traiga. Y dijo, bueno, déjenlo venir a Jerusalén, pero no me va a visitar. Porque traidoramente mató a uno de sus hijos cuando él sabía que no lo quería hacer. Y entonces vino, vivió en Jerusalén. Era un hombre torcido ese Absalón. Uno se da cuenta en las acciones. Había uno del equipo de David que lo atendía, Joab, que fue su general. Siempre él lo mandaba a llamar, le decía, decíle al rey tal cosa, decíle al rey tal otra. Y lo tenía de mandadero a Joab. Un día lo manda a buscar, lo manda a buscar y Saúl no... Y Absalón lo mandaba a buscar y este hombre no venía, no venía, no venía. Entonces mandó a sus soldados a que le prendan fuego a todos los sembradíos de Joab el capitán. Y el otro dice, ¡ah! Me dejaste en la calle porque hiciste eso. ¿Ah? ¿No quisiste venir? Ese tipo de manipulación es el que usa. Le prende fuego. El espíritu de Absalón te amenaza con el incendio. Mirá que si no lo haces le voy a contar a tal cosa. Mirá que si no moves esto, se prende fuego y se quema todo. Te van a sacar de la red, te van a sacar de acá. Vamos a tener que hacerme caso. Nunca acepte esclavitud. Jamás. Sirva a Dios como alguien que está como un doulos. Un esclavo de Dios por amor, no por esclavitud ni por manipulación. El día que pierdas la libertad sirviendo a Dios estás en problemas. El día que tengas que ocultar algo, tragar saliva por algo, entonces estás en problemas. Si a veces tenés que hacer algo que va contra tus convicciones o que te produce una torcedura en el corazón porque estás entendiendo que algo no funciona, es porque el que se está metiendo no es el espíritu de paternidad, el espíritu santo, sino que es un espíritu de esclavitud. Tenés que aprender a servir al Señor en libertad y en plenitud. Tenés que disfrutar el servicio y no sufrirlo. ¿Cuántos años entienden? Sufrimos penalidades, pero disfrutamos que estamos alineados con el corazón de Él y que servimos al Señor bajo la guía y el espíritu de Dios. Cuando hay presiones de amenazas de esto, de aquello, mira que vos no podés hablar con este porque si no va a pasar esto y si vos no lo haces, qué terrible lo que viene. Nunca somos nosotros los que sostenemos que la obra de Dios se mantenga. Nosotros somos colaboradores con Dios y Dios mantiene su obra en pureza y en santidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Joab vino, bueno, ¿para qué me prendiste fuego? Ah, yo le prendo fuego al que no me hace caso. Ese es Absalón. Y le dijo, quiero que le digas al rey que quiero ir a ofrecer sacrificio a no sé dónde. Porque le pidió permiso para hablar con el rey. El rey por primera vez lo recibe después de que lo había traicionado y matado al hijo de él. Lo recibe en la corte. David quiere abrazarlo y él no se acerca, solo se inclina. Y entonces, le dice, yo hice votos a Dios cuando estaba apartado estos tres años que estaba huyendo por allá en la ciudad tal, quiero ir a ofrecer mi sacrificio ahí donde lo dije. Y David le dice, no vaya, ya que está pegado a Dios por lo menos que cumpla sus votos. Y él salió, no, para ofrecer sacrificios. Le acababa de mentir a su padre. Lo que hizo fue preparar toda una estrategia. Él ya había venido haciendo eso. ¿Sabes lo que hacía? Dice en segunda de Samuel, en el capítulo 15, dice que Absalón se juntaba con su gente y venía con soldados. Todo le pagaba el rey, pero él lo estaba haciendo en contra del rey. Y entonces salía de Jerusalén y en el camino de llegada a Jerusalén, él se ponía, y es como los retenes de la policía. Y había venido, venía alguien, un momento, ahí paran él. ¿Para qué viene? No, venimos a ver a David, al rey, porque tenemos un problema, queremos que nos ayude. A ver, venga, venga, ahí está el hijo. Y entonces Absalón venía y decía, ¿saben una cosa? Si van a Jerusalén, no los van a atender. Si van ahí, no hay nadie de parte del rey que les resuelva. Pero yo los voy a ayudar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué esto que el otro? Y le decía, todo le decía lo mismo, ojalá yo fuera uno, yo fuera el rey de Israel, yo sí los podría atender a ustedes. Y así, él trabajaba por debajo para ganarse el favor de la gente. Estaba haciendo política. ¿Sabe que las personas que operan en el liderazgo, guiados por Dios, lo único que hacen es obedecer a Dios y no le importa otra cosa. Los que están guiados por un espíritu de esclavitud hacen política. No te juntes con este, vení, vamos a ser nosotros amigos acá. Escúchame, este piensa distinto, nosotros somos de acá, somos de acá. Síganme los buenos y van armando. Eso es política, eso no existe en el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Que alguno diga, hmm. Dice, se ponía junto a la puerta o en el camino y a cualquiera que tenía pleito, venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de tal tribu. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, vos tenés razón, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí los que tienen pleito o negocios que hacer? Yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, como él saludó al padre, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Qué raro, no le hizo eso con el padre. Lo hizo con la gente. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Vieron cuando habla de, dice, cazan las almas, cazan las almas desprevenidas. Él capturaba las almas. Entonces la gente no era abierta para oír al Espíritu de Dios. El Espíritu de esclavitud no es que está acá y el Espíritu de paternidad está acá. Son contrarios porque el Espíritu de paternidad nos ha hecho libres del Espíritu de esclavitud. Pero el Espíritu de esclavitud siempre se levanta contra el padre. Siempre se levanta contra el padre de la casa, siempre se levanta contra un líder, siempre se levanta. Tengo la libertad de hablar eso en este momento que no estoy teniendo ningún conflicto. Dice, ¿qué habrá pasado? ¿Quién se peleó con el pastor? ¿A quién se tal? No, no, no. Si tuvimos líos ya los conoce. Pero esto los hablamos directamente. Sí hubo temas que estoy hablando con otras iglesias. Y me di cuenta de que estaba operando el Espíritu de esclavitud en muchos lugares. Y eso me dijo, quiero que les muestres, les enseñes. Porque a veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas personas son atrapadas por no haber detectado. Diciendo, pará, esto no se hace así. En Dios las cosas son así. Muchas veces nos pasa que hablamos con líderes confundidos. Que los afectó algún Absalón por ahí. Y le decimos, ¿pero no te diste cuenta que era esto y lágrimas? Dice, sí, yo sentía que estaba mal, pero no lo tenía claro. Yo quiero que usted la tenga clara. Y sepa lo que es caminar bajo el Espíritu de Dios. Usted va a sentir paz del cielo todo el tiempo. No importa en qué clase de lucha se esté. ¿Cuántos me entienden? El Espíritu nunca te va a decir que hagas algo torcido, que hagas algo que esté mal, que hagas algo que va en contra de lo que la palabra enseña. Sino que Él va a alinear todo con Él. Que alguien me diga, man. Aleluya. Bueno, vamos a hablarle de otro. Del Espíritu. Escuche. Usted tiene que aprender a detectarlo con tiempo. Antes de salirme de Absalón. Cuando aparece alguien que está operando con esos demonios del grupo de Espíritu de Absalón. Que le dicen, escúchame. Yo debería ser juez de Israel porque el rey está ocupado, no te va a atender. A tu líder ni le hables, está muy ocupado. ¿Quién te va a hablar? Lo tuyo, vos tenés razón. Lo tuyo es justo, pero no te van a hacer caso. Lástima que no soy yo tu líder. Lástima que yo... Si estaríamos en otra iglesia sería así, así, así. Si alguien le está hablando así, escuche, detecte el mal aliento del demonio de esclavitud que está operando en esa dirección. ¿Se entiende o no? Siempre está tratando de levantar algo que te quiebre contra el espíritu de paternidad. El espíritu de Dios, que es el espíritu que nos lleva a decir, Abba Padre, opera en el orden que Él establece. Siempre, todos los que les nombré hoy, se levantaban contra lo que Dios había puesto. Otro bichito, otro bichito, es el espíritu de Coré. Coré. En realidad fueron tres, Coré, Datán y Abiram. Libro de Números, capítulo 16. Enseña cómo Él se reveló. Israel había salido del desierto, había salido de Egipto, caminaba por el desierto y no había entrado a la tierra prometida. Y se levantó Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea, era un levita. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab y otro más, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Qué hicieron? Tomaron gente. El espíritu de Coré hace eso. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Esos son los que van tramando algo y van sondeando. Che, vos sabés que noto que nuestro líder de red está medio flojo, ¿te diste cuenta? Y uno dice, no, para mí está bien. Y todo este no es de los míos. Y los van tanteando. Vos sabés que nuestro líder de red, ¿no te das cuenta que está medio áspero, está medio cruzado? Debe andar mal con la esposa. Y si justo uno dice, capaz, sí lo noté un poquito así. Ah, vení. Te voy a comer la oreja. Y se manda una oreja a la escabeche. ¿Saben? Yo creo que deberíamos establecer un juicio contra los que tienen el espíritu de Coré, un castigo. Porque uno dice, bueno, está bien, espíritu de Coré, que nos sigan liderando o qué sé yo. No, lo que deberíamos hacer es sentar en una silla y si vos sos el que comes oreja, te vamos a masticar la oreja. Y ponemos tres o cuatro así y lo tenemos sentado y ya. Entonces, porque ellos, dice, juntaban gente y los tanteaban en esa dirección. Y se levantaron contra Moisés, otra vez contra el hombre de Dios, con 250 varones de los hijos de Israel. No eligieron a cualquiera. Eran príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. El espíritu de Coré busca los más importantes. Así que el espíritu de Coré, si te está, en algún momento te aparece y te aparece alguno con ese espíritu, es porque te considera un líder importante. Así que usaba príncipes porque sabía que detrás de ellos venían muchos. Y se juntaron contra Moisés. Eso no es la congregación del espíritu que los une. ¿Quién los estaba uniendo? Un espíritu de esclavitud. Ellos dijeron, basta ya porque toda la congregación de todos ellos son santos en medio de Jehová. ¿Por qué ustedes se levantan sobre la congregación de Jehová? ¿Quién dijo que vos sos el líder ahí? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. O sea, estaban diciendo que no fue Dios el que lo hizo. Y habló Coré a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Así que hagan esto, le dijo Moisés. Muchachos, tomen los licenciarios con los que ustedes siempre están ahí y todo el séquito y pongan fuego en ellos y pongan de ellos incienso delante de Jehová. Y mañana el varón a que Dios elija, ese será el santo y que eso les baste. Dijo Moisés, les es poco, escuchá, les es poco que Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel y lo acerquen a él mismo para que ministren el servicio del tabernáculo de Jehová y estén delante de la congregación para ministrarles. El espíritu de Coré generalmente opera en personas a quienes Dios los sacó del grupo general de la iglesia y lo puso a ministrar delante de la congregación. Levitas, músicos, predicadores, voces, personas que son visibles. Y cuando están ahí dicen, ya quiero más arriba, parecía Lucifer. Y dice, les es poco que Dios los haya elegido a ustedes de ahí para hacerse visibles delante de la congregación. Y ahora también quieren el sacerdocio de Aarón. También quieren, dice, os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, lo haya acercado a Dios para que ministren el servicio del tabernáculo de Jehová y encima estén delante de la congregación para ministrarles. Dice, procuráis también el sacerdocio, por tanto tú y todo tu séquito sois los que se juntan contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es él? Para que contra él murmuren. Dios le estaba diciendo, no, ¿por qué Aarón? ¿por qué Aarón? Porque, muchachos, saquen Aarón. ¿A quién le están señalando ustedes? Al que lo puso y lo llamó Aarón. ¿Entienden o no? Y envió a Moisés a llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab. Ellos son los dos que se juntaron con Coré. Y ellos dijeron, no iremos allá. ¿Qué tanto? ¿Quién manda a Moisés? Lo lamento, no voy. Empieza a operar el espíritu de rebeldía interno. No iremos allá. Y empiezan los argumentos. Cuando alguien es atacado por ese espíritu de Coré, empiezan los argumentos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Escuchá cómo le dijeron. ¡Ey, Moisés y Aarón! ¿Para qué nos hicieron salir de aquella tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto? Perdón, ¿había leche y miel en la esclavitud de Egipto? Cobraban con látigo. No les pagaban por nada. Lo único que podían hacer ellos era embarrarse y hacer ladrillos, embarrarse y hacer ladrillos. Vivían como animalitos donde estaban. Pero el argumento es, ¡Uh, es mejor aquello que esto, es mejor que aquello! El corazón que está bajo el espíritu de esclavitud no disierne ciertas cosas. Y habla de alguna serie de disparates como ese. ¡Nos hicieron venir para morir en el desierto! Y le está diciendo. No solamente nos venías a hacer morir acá, sino que también tomás autoridad de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, sino que no nos has dado ni heredades, ni tierras, ni viñas. No subiremos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Moisés le dijo a Coré, ¡Tú y todo tu séquito! Pongan mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Vayan. Aarón va siempre. Ahora súmense ustedes y pónganse al lado a ver qué pasa. ¡Ministren! ¡Vamos, vayan! Y tomen cada uno su incensario y pongan incienso en ello y acérquense delante de Dios, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Y tú también, Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno, ¿sabe lo que es el incensario? Un cosito de bronce, que tenía agujeritos y ponían el incienso adentro, él prendía un fuego y salía humito, cadenitas, y ellos lo mecían y subía humo perfumado a Dios, que representa la adoración que nosotros tenemos hoy con Dios. Y dice, y pusieron en la puerta del, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho juntar contra Moisés y Aarón a toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Yo creo que Coré y los dos muchachos dijeron, ¿viste? Ahí está con nosotros. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apártense ustedes dos de la congregación y los voy a consumir a todos en un momento. Y ellos se postraron y dijeron, Señor, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pegó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? O sea, es un pecado grave. Estaban trayendo maldición a toda la congregación, la actitud de estos tres. Entonces, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense desde alrededor de la tienda de Coré, Darán y Abiram. Y entonces, Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo eso, apártense. Y se apartaron de las tiendas y salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Si ellos mueren como uno normal, no me mandó el Señor, pero si algo les pasa, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas, descenderán vivos al Seol. Entonces van a saber que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, todos los hombres de Coré, a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron mientras gritaban ellos porque decían que no nos trague la tierra también a nosotros. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¡Wow! Eso fue drástico. ¿Saben? El Señor suelta juicio cuando hay alguien que está dañando o haciendo tropezar la obra de Dios. La palabra dice, la palabra dice, hay de aquellos por los que vengan tropiezos, la verdad que le convendría atarse una piedra de 30 kilos de esas de molino, ponérsela al cuello y tirarse al medio del mar. Dice, es tan terrible hacer tropezar a alguien que le conviene suicidarse. Escuche, que la Biblia enseñe que hay algo que es peor eso que el propio suicidio. Eso está mostrando que es muy serio y grave para Dios. ¿Saben? Los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos somos hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Porque no nos ha dado Dios Espíritu de esclavitud, sino nos ha dado Espíritu de paternidad por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu de esclavitud odia la paternidad, odia el cuidado del Padre, odia la honra al Padre, odia la honra al que está sirviendo. Como Dios dice, aquel que sirve entre vosotros mayormente los ancianos sean por dignos de doble honra. El Espíritu de esclavitud deshonra a las personas poniéndole cadenas, haciéndole hacer tareas denigrantes. El Espíritu de esclavitud trae muerte. El Espíritu de esclavitud destruye. Pero los hijos de Dios servimos en el Espíritu de Dios. Yo lo bendigo a usted porque usted todos los días se manejó con el Espíritu de Dios. La atmósfera que hay sobre usted es atmósfera de paternidad. La atmósfera de paternidad está cargada de gratitud y no de rencores. La atmósfera de paternidad valora lo que Dios hizo en vez de considerar tierra que fluye leche y miel el lugar de su esclavitud. Cuando viene a operar ese demonio a veces viene con argumentos como diciéndote pero escúchame no pudiste pagar el alquilero apenas estás pagando la luz y estás en Dios. ¿Por qué no volvés a lo de antes? Si ahí fluía leche y miel es la tierra de la leche y miel porque es un lugar de amargura. ¿Saben? Lo primero que pasa cuando uno deja de estar bajo el espíritu de paternidad para estar en el espíritu de esclavitud uno pierde la paz porque ser guiados por el Espíritu Santo es un lugar absolutamente seguro protegido por el Padre pero cuando empiezan las otras cosas empiezan las inquietudes y qué digo y cómo lo digo y a ver para con quién estoy qué hago y me voy a dormir y estoy pensando y empiezan a tomar fuerza todos los argumentos naturales no porque yo quiero más autoridad más poder quiero que me reconozcan quiero aplausos quiero todo eso quiere la carne y Dios dice ¿y ustedes qué deberían querer? Señor yo quiero rendir mi vida yo tengo que menguar y que Cristo crezca en mí servir es morir a mí mismo para amar a otro servir es darse por amor a los demás el que está bajo el espíritu de de paternidad el espíritu de Dios fluye en el amor ágape el amor ágape de Dios no busca lo suyo propio el amor de Dios busca solo el bien de otros ayer estaba viendo uno de los capítulos de la novela de Jesús ¿la vio o no la vio? nunca en mi vida vi una novela y acá me enganché yo me reía de esos que decían las obras de la novela y este nunca miro televisión hace 17 años que no miro televisión ni acá pero este hay mucho de la palabra de Dios y el contexto que no es bíblico te te muestra como debería haber sido el entorno te hace una visualización más real son más humanos los que están ahí adentro muy interesante pero en la en el capítulo de ayer muestran el momento de la última cena y a mi me dio una cosa muy especial cuando Jesús se quitó el manto que tenía puesto se coloca o se ata una toalla de lienzo y se acerca a lavar los pies de sus discípulos y el Señor me dice los que están bajo el espíritu de paternidad aman la toalla los que operan bajo el espíritu de esclavitud aman el manto quiere que se los honre que se los vean que se vean los milagros y que la gente lo aplauda sin embargo lo que mueve a los que servimos a Dios solo por el amor que Dios nos soltó nos interesa servir y no lo que nos dan o lo que hagan por nosotros pero Señor y entonces ¿cómo voy a vivir? y Jesús les dijo muchachos en el mundo los que toman autoridad se enseñorean de los demás para servirse de los demás pero entre ustedes no será así el mayor el mayor de todos es el que más sirve el servir a Dios bajo el espíritu de paternidad hace que ames y busques lo de los demás más que lo tuyo propio y los discípulos no entendían eso hasta que por ahí les dijo ¿saben? el que busque hallar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí éste la hallará cuando nosotros decidimos con mi esposa servir al Señor tuvimos que poner cosas en el altar y cuando fuimos entrando pusimos más cosas mi esposa puso su profesión yo puse mi vocación en los medios había logrado tal vez el trabajo mejor más honrado y más pagado el que más honraban porque estaba en el más alto nivel de lo que hubiese podido alcanzar en mi profesión dijo entregame eso y era dar nomás y dar nomás y algunos familiares nuestros que no entendían nada decían ustedes están locos cuando yo dejé todo para formarme para formarnos con mi esposa en el seminario gente que nos conocía decía ustedes no tienen conciencia de lo que están haciendo porque el mundo no entiende y he visto que todo lo que Dios usa son personas que dicen pongo lo que tengo en el altar y Dios te rodea de tanta bendición porque el que pierda su vida por causa de mí este la hallará cada cosa que hagas Dios te multiplica en bendición no te estoy diciendo entrega todo y te vas a hacer rico hemos pasado toda clase de momentos y los que no sirven a Dios por ser hijos también pueden tener riquezas estoy hablando de la abundancia de todas las cosas vivir bajo el espíritu de paternidad es caminar bajo Abba todo el tiempo sentir a Abba contigo cuando Él es tu Padre entonces no solamente vas a tener la cosecha de lo que haces sino también vas a tener herencia nunca te dejes robar la paz de vivir bajo el espíritu del Señor me dice Amén yo te voy a ministrar espíritu de paternidad como padre de la casa te voy a ministrar espíritu de paternidad cuando hay paternidad el deseo del Padre es que sus hijos sean mayores que Él no bueno pagá tu precio y llegá hasta donde yo estoy cuando hay un Padre con corazón de Padre dice aprovecha todo lo que hay aquí para que vos puedas llegar más lejos más alto y vayas más allá en lo que Dios te llamó a hacer el Padre disfruta más el éxito del hijo que del suyo propio a usted le debe pasar en su paternidad natural cuando sus hijos se les empieza a ir bien y logran lo que tal vez nosotros en nuestra vida natural no lo logramos saben yo voy a soltar el espíritu de paternidad sobre ustedes quiero activarlos saben por qué porque quiero que ustedes lleguen muy lejos y muy alto en su propósito hay un propósito del cielo para sus vidas yo creo que sería grandioso que cada uno pueda oír al Señor diciendo buen siervo y fiel sobre lo mucho ha sido fiel sobre lo sobre lo poco ha sido fiel sobre lo mucho te pondré les invito a pararse y háblenle al Señor por favor en una oración le estoy hablando a líderes háblenle al Señor en una oración y díganle por favor desde su corazón Señor yo te quiero a ti yo quiero Señor moverme bajo tu espíritu aleluya háblele y dígale que usted no quiere ser esclavo que usted quiere ser hijo quiere ser hija oh Señor hazlo Dios mío aleluya 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 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes el que levantó de los muertos a Cristo Jesús le dará vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que muere en ustedes así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si viven conforme a la carne morirán pero si por el espíritu hacen morir las sobras de la carne vivirán porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor no vas a estar en temor hija no vas a estar en temor hijo tal vez alguna vez alguien te maldijo un líder un pastor un compañero de ministerio o alguien de tu casa no tengas miedo porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que recibieron el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y esto que sigue es solo para hijos y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados los hijos de Dios que servimos no le tenemos miedo a que a veces tengamos que tener luchas por ser cristianos o por ser los que servimos a Dios los que seguían bajo el espíritu de esclavitud buscan lo suyo propio los hijos buscan que lo que el Padre quiere se haga Dios mío yo declaro paz espíritu de paz yo declaro espíritu de paz sobre los hijos y las hijas una vez un pastor me dijo los esclavos no quedan para siempre en la casa los hijos sí los hijos aunque se vayan vuelven y dicen papá hay pecado contra ti contra el cielo y Dios los recibe y los honra y los viste cuando se equivocaron ahora reciban el río del amor de Dios la administración no será una imposición de manos de Dios será un abrazo 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 si alguien te estuvo empujando a hacerlo malo y se produjo un rompimiento porque decidiste seguir adelante quiero decirte que estás bajo el espíritu de paternidad porque el espíritu es fiel al padre y no todo el que te da una enseñanza es tu padre los que están mirando los padres de tu casa son tus pastores no los que te enseñan los que están a cargo no los que te visitan el espíritu de paternidad es un espíritu de fidelidad y de lealtad el espíritu de paternidad es un espíritu de amor que te llena de la paz de Dios cuando estás bajo el espíritu de paternidad podés mirar libremente a los ojos a todos los buenos y a los malos y podés mirar a los ojos al Señor porque no tenés nada que esconder Señor yo declaro ahora la impartición que me dijiste que ibas a soltar sobre ellos el espíritu me dijo no será una imposición de manos es abrazo es un abrazo sanador para algunos es un abrazo clarificador para otros es un abrazo que trae seguridad para otros te está abrazando ahora te está abrazando te está abrazando te está abrazando wow el espíritu santo me dice que algunos van a recibir esta palabra que voy a decirles muchos conectados también hay personas que estaban personas que estaban luchando y que Dios les dice te lastimaron cosas se rompieron algunas relaciones tal vez pero Dios te dice buen siervo buena sierva fiel buena buen siervo fiel 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 has sido fiel sobre lo poco hijo hija te voy a poner sobre lo mucho hijo te voy a servir te voy a poner sobre lo mucho en el nombre de Jesús de Nazaret reciban 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 el abrazo de Dios reciban el abrazo del Padre reciban ahora la paz que viene de Dios reciban la firmeza para poder rendirse a Él y decirle Señor yo sé porque te sirvo Señor no quiero un trono quiero un altar para rendirme no quiero un trono para el aplauso quiero servirte Señor ya me diste tanto ya me diste la vida diste a tu hijo Dios que te voy a reclamar me diste el privilegio de ser alguien que te sirve recibe recibe la fuerza recibe el ánimo recibe ahora Dios está tomando a la cabeza de algunos y pone sus dedos santos bajo tu pera y te dice hija levanta tu cabeza hijo levanta tu cabeza no mires hacia abajo como si hubieses cometido un error aleluya soy tu hijo abafado tu eres oh si Señor somos hijos fuimos recibidos en la familia de él fuimos ganados por amor un amor sobrenatural y servimos por amor por ese amor sobrenatural soy tu hijo oh aleluya reciba 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 la fuerza no temas porque yo estoy contigo no te dejaré no te desampararé aunque tu padre tu madre se olvidaran de ti con todo yo no me olvidaré dice el Señor Dios dice te estoy ministrando en un abrazo te bendigo tu familia está bajo bendición tu casa está bajo bendición Señor corremos a ti porque no queremos dígale con su boca yo renuncio a todo espíritu de esclavitud yo renuncio a toda esclavitud renuncio a toda esclavitud yo recibo lo que viene del cielo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Espíritu Santo te pido que fluyas con fuego sobre ellos ahora ahora viene el Espíritu Santo sobre ti como un espíritu de paz un espíritu de gozo profundo con fuerzas nuevas Dios empieza a activar herencias herencias del cielo yo te libero de toda herencia de maldición que alguien haya querido traer sobre ti la quito de en medio y declaro ahora la herencia del cielo somos herederos coherederos con Cristo y esa herencia es tuya ahora recibe la recibe la recibe la recibe la y disfrútala en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te está abrazando te está sosteniendo te está formando Dios te dice hija nunca te he dejado Dios te dice hijo nunca te he dejado los hombres podrán ir y volver pero yo soy tu padre para siempre dice el Señor fuerza del cielo fuerza del cielo fuerza del cielo sobre ti el camino de tu mano con